¿Cómo lo ves ya para el accidente? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Bueno, pues la verdad que efectivamente ya estamos en el penúltimo día de campaña. Yo estoy muy, muy contenta porque la gente todos estos días que estuvimos recorriendo las calles del distrito 16 nos abrió las puertas, nos saltó, nos saltó mano a mano. Me gritan que bueno que regresaste aquí con nosotros. Nos tocó darle tres vueltas al distrito y pues eso hizo que generara también una empatía mucho mayor con los vecinos dando las propuestas, las expectativas para el domingo 1 de julio, pues ya salir con el triunfo en la mano es salir victoriosos con la coalición Sinaloa al frente, parte, veremos, nosotros ciudadanos partidos en la muerte, el paz. La verdad es que yo voy a ser una diputada cercana a la gente, voy a ser una legisladora en la que voy a estar muy pero muy atenta de hacer leyes para Sinaloa, sobre todo esta ley que quiero que se haga, que sean la cantidad de dos uniformes escolares gratuitos desde el kinder hasta la preparatoria. Yo quiero como diputada Jennifer Cruz, la negrita que ya tú cariñosamente me dices, quiero que por ley se quede establecida la cantidad de dos uniformes escolares gratuitos desde el kinder y extender el programa de uniformes gratuitos de su paquete de unidades escolares hasta la preparatoria. Oye Jennifer, en este caso no es menos sorpresas entonces para este domingo que al final de cuentas le sacan con otros números en el partido de frente, en la condición de frente, de que no les digan a ustedes es que nosotros tuvimos más, o sea, y al final de cuentas números que no corresponden. Mira, las sorpresas nos las vamos a llevar, pero todos los vecinos del distrito 16 cuando sepan que la negrita si va a ocurrir, porque eso es lo que yo quiero, yo quiero que los vecinos y las vecinas del distrito 16 cuenten conmigo. Yo cada vez que me acerco con ellos les dejo un número de teléfono y lo marco mucho esto porque la verdad me ha sorprendido cómo se han acercado a mí el número que aquí está, lo voy a poner aquí, si me permite, 6672, 6672, 2090072, no, no va a haber sorpresas, vamos a ganar. Estoy luchando también por la pavimentación de las calles, calles dignas, pavimento ya, pero que lo pague el gobierno y no los vecinos. Estamos hablando de que en una situación en la que ya he ocurrido tres veces en el distrito, hay empatía de la gente, o mucha gente también dice, no, no, ya no quiero nada con los distritos. La verdad que sí, hay mucho hartazgo, sobre todo con el tema que nos dicen, ya no queremos saber nada del PRI, nada más nos vienen a prometer, el PRI nos dice mentiras. ¿Sabes qué nos emociona mucho? Que el PRI viene a prometer pavimento cuando en realidad el pavimento lo paga el vecino, lo paga la vecina. Entonces hay un hartazgo y eso se va a ver respetado el domingo primero de julio en las nubes. ¿Qué es lo que está buscando Jennifer Cruz? Pues que tengamos pavimento digno de gráutico, no nomás de carpeteo, pero que lo pague el gobierno. Yo soy muy insistente en esto. Quiero pavimento vecino, quiero pavimento vecina, pero pagado por el gobierno y no pagado por usted. Las promesas que está haciendo la Coalición Todos por México no son de mucha alta expectativa. O sea, decir para aumentar mil calles, trescientos parques, o sea, ¿es real eso? ¿Puede ser real? Mira, eso de lo de mil calles lo está haciendo el PRI y yo les digo a los vecinos, a ver, mil calles, por favor, volteen a ver su cuadra, volteen a ver su calle, a ver si realmente está pavimentada. Y nada más acuérdense, si quiere estar pavimentada, ¿quién pagó ese pavimento? Usted vecina, usted vecino. No lo pagó el PRI, lo pagó usted. Entonces, que esta elección del primero de julio, cuando llegue a la urna, acuérdense quién pagó ese pavimento. Yo les pido su voto por la Coalición Sinaloa al Frente, Jennifer Cruz, La Negrita. Así voy a aparecer en la boleta como candidata a diputada por la Coalición Sinaloa al Frente. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Sinaloense, Paz. Oye, ya entonces ahorita prácticamente estaría cerrando ya campaña, ¿y dónde lo vas a hacer? Bueno, mira, hoy vamos a tener el cierre de campaña, hoy martes, en la isla de Orabá. Ahí va a estar el cerrado Robespierre Pizarra, que es candidato a presidente municipal de Villacán. Les pido también votar por él, por el maestro Juan Ojeda para senador. Y el cierre de campaña de La Negrita Cruz va a ser en la Colonia Progreso. Ahí vamos a estar el día de mañana, en la Colonia Progreso, miércoles a las 7 de la tarde. Te agradezco mucho. Pues muchísimas gracias. Y voten este primero de julio, por favor. Primero de julio, domingo, que ya estamos a 3, 4 días. Oye, no temen ustedes una campaña de miedo el día de la elección. O sea, que empiecen a fundir en redes sociales o a atemorizar a la gente. Pues los que les debería de dar miedo son a los priistas, que ya van a perder estas elecciones porque la gente ya es tonta. La gente ya sabe que no van a votar por ellos porque ya no quieren las mentiras más en daño. Y eso se va a haber reflejado en las urnas el domingo. Ellos son los que deberían de tener miedo. Gracias. Gracias. Gracias.